A diferencia de otros años, este espectáculo de fuegos artificiales no solo fue en agradecimiento a los favores recibidos por la Virgen de Cacupé, sino que cada estallido llevaba un perito especial para ella. La liberación del sudo oficial Edelio Morínigo y del colono Menonita Abraham Fer secuestrados por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Esto ya viene hace seis años, es una promesa personal a la Virgen de los Milagros de Cacupé y de aquí a dos años lo estamos haciendo un poco más grande. Y la idea es hacerlo un poco impresionante para que quede en la retina de la gente, de los fieles que vienen a visitar a la Virgen. Este año estamos haciendo una petición muy especial por los secuestrados. Es una petición muy especial lo que estamos haciendo, por eso le pusimos un poco más de fuerza este año. Entonces lanzamos por las redes sociales, por otros medios también, la liberación de los secuestrados. Si bien la iniciativa de los Juegos Artificiales comenzó con Francisco López, actualmente los gastos en ellos no solo son cubiertos por él, sino por varios paraguayos devotos a la Virgencita Azul que residen en Cacupé, Brasil, Argentina y España. El gasto lo creemos muchas personas, son muchos los colaboradores, son mucha gente que está metida en esto. La mayoría son de Cacupé, otros son del extranjero. Con imágenes de Hugo Isassi, informó para BC Color, Verónica Burgos.